¿Con qué no pasa a ti? ¡Suéltame a mi mamá! Yo, de todo no llamo ni más Y tú, con el corazón te lo que es amar Yo, de todo se dispuesta a tus pies Y tan solas con expresiones para lo que no la ves Si una vez dije que te amaba, no me hable de todo Si una vez dije que te amaba, no sé por qué es que se está rota Si una vez dije que te amaba, no me hable de nada Si una vez dije que te amaba, no me hable de todo Se iré, será escozante Vamos con el calendario ¡San, San, Gio, de Sanchez! Y yo, de todo no llamo ni más Y yo, de todo no llamo ni más Y yo, de todo no llamo ni más Si una vez dije que te amaba, no me hable de todo Si una vez dije que te amaba, no me hable de todo Si una vez dije que te amaba, no sé por qué es que se está rota Si una vez dije que te amaba, no me hable de nada Si una vez dije que te amaba, no me hable de todo Si una vez dije que te amaba, no me hable de nada Si una vez dije que te amaba, no me hable de nada ¡Venga, vamos! ¡Esto es! ¡Anda mo tedando en cuantitos En cuantitos, bien bonitos Que te camara, que se nos hace la piel, vean ¡Anda! ¡Venran, arriba, venga! ¡Venga! Voy, a ustedes no hay pareja ¡Venran! ¡Venran, venran, venran! ¡Venran, venran, 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 venran ¡Venran, venran, venran, venran! mis compañeros en mis ojos y todas las mujeres un camino de ese estilo mi destino hoy te vio con la ilusión mis ojos se terminó cuando ella apareció que era menos feliz con ella le pregunto como vio con este amor que arriba que voy a estar y me goza si quieres vida más y pañada para él no saben los dos una verdad que se mandó esos sueños por culpa del hombre que me extrañó dos mujeres un cariño dos mujeres un camino en mis ojos dos mujeres un camino y dos mujeres ese ha sido muy bien y un saludo por el fondo de carrera básicamente que se ha ido y un saludo por el fondo que se ha ido y un saludo por el fondo que se ha ido y un saludo por el fondo y un saludo por el fondo y un saludo por el fondo Esos son los que forman el renombre, el hombre que cambió Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo Dos mujeres, un camino Él se ha sido el destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo el mismo Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino Él se ha sido el destino por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres, un camino ¡Gracias!